Ya es impresionada, y empiezo sin el fin ¡Vamos! 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 En el mes que me despego, el sábado también El domingo bueno, ¿por qué me quiera bien? En el mes que me despego, el sábado también El domingo bueno, ¿por qué me quiera bien? ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡Vivo mismo! ¡Venvenidos! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!